La periodista y productora Alejandra Fernández se encuentra con el ingeniero José Esteban Durán, director de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Adelante. Gracias compañeros, continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología aquí desde el canal UCR. Precisamente para hablar de este tema, entonces está con nosotros José Esteban Durán, director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido al programa. Muchas gracias Marlene por invitarme. Pues precisamente en medio de la situación que vive el mundo, del cambio climático, aunque Trump diga que no, pero cada vez vemos muchas las afectaciones en nuestras vidas y en las vidas de muchos ciudadanos que ven las inundaciones, los efectos naturales sobre sus viviendas y sobre las vidas de sus familiares. Ante eso, el país tiene una necesidad de buscar combustibles alternativos, de ver la forma en que disminuyamos el consumo de energía producida por combustibles fósiles. Entonces, ante eso, el hidrógeno se ha planteado como una posibilidad. Empecemos diciendo qué es el hidrógeno porque a veces hay gente que ya maneja la idea, pero hay otros que lo pueden ver, yo lo veía en clases de química, etcétera. ¿Qué significa el hidrógeno? ¿De dónde se toma el hidrógeno para poder convertirlo en energía? Sí, muy bien. Bueno, el hidrógeno, como bien lo menciona, es un elemento que es una de esas sustancias fundamentales que constituyen la materia. Es el elemento más sencillo que existe, de hecho es el que está en la tabla periódica en la posición número uno, y por lo tanto es el más liviano, el más pequeño, y otra de las características que tiene es que es el más abundante. Entonces, no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Entonces, en la Tierra lo encontramos prácticamente, bueno, uno de los lugares donde más lo encontramos es en el agua justamente, ¿verdad? Todos sabemos que el agua es H2O, ¿verdad? Hidrógeno con oxígeno, pero también lo encontramos en la biomasa, en el biogás que se produce y en muchas otras sustancias. Por lo tanto, en principio podríamos obtenerlo de cualquiera de esas sustancias, ¿verdad? Del agua podríamos obtener el hidrógeno, del metano podríamos obtenerlo, y también, por ejemplo, de la biomasa. ¿Podríamos hablar de cómo se produce para poder convertirlo en energía, de tal forma que un automóvil pueda usarlo como combustible? Sí, muy bien. Tal vez, antes de entrar a ese concepto, sería importante recalcar que estrictamente hablando, el hidrógeno no es un combustible, si no se le conoce como un vector energético o como un transportador de energía. Porque, como le mencionaba, el hidrógeno nunca lo vamos a encontrar solo en la naturaleza, siempre está combinado. Entonces, lo que hacemos es invertir energía de alguna fuente, ¿verdad? De algún lado tenemos que sacar energía para separar ese hidrógeno, tener el hidrógeno ahora sí separado y puro, y luego utilizarlo en una segunda etapa para ponerlo a reaccionar, por ejemplo, con oxígeno, y que nos vuelva a dar parte de esa energía que invertimos inicialmente. Entonces, existen diferentes procesos en los cuales podemos obtener ese hidrógeno. Actualmente, el 96% del hidrógeno que se produce a nivel mundial se lleva a cabo mediante procesos que podríamos clasificar como no renovables, porque se utilizan de una u otra forma combustibles fósiles, están de una u otra manera de por medio. El proceso que se conoce como reformado del gas natural o eventualmente mediante la gasificación del carbón, del coque. Pero también, y ahí es donde un poco va el rumbo de estas iniciativas, es poderlo obtener a partir de algunas fuentes renovables. Entonces, dentro de las fuentes renovables, que el concepto es de que no nos generen principalmente gases de efecto invernadero, podemos producirlo a partir del agua justamente, y quizás ese es como uno de los sueños más anhelados que ha habido en esta temática, separando el agua en el hidrógeno y el oxígeno, y ya poder luego volverlos a unir para nuevamente a formar agua. De los procesos más ampliamente utilizados, y que ya con tecnologías comerciales que hay al respecto, está lo que se conoce como la electrólisis, que es utilizando energía eléctrica, una corriente eléctrica, separamos esos átomos de hidrógeno de los de oxígeno del agua. Sin embargo, hay algunos otros procesos alternativos, también, por ejemplo, a partir de procesos biológicos. Nosotros mismos en la Escuela de Ingeniería Química hemos hecho algunas investigaciones en las cuales microorganismos metabolizan diferentes sustratos que en última instancia producen o generan hidrógeno dentro de sus procesos. Y el otro, también muy utilizado y que se está investigando mucho al respecto, es haciendo uso también de energía solar, o sea, tomando luz del sol, que podamos usar algún tipo de fotocatalizador, por ejemplo, que logra esa separación del agua en oxígeno e hidrógeno. La idea es, básicamente, poder tomar fuentes de energía renovable que nos puedan producir ese hidrógeno. Vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos, nada más, tal vez después podemos entrar a explicar. Ustedes en la Escuela de Ingeniería Química trabajan también procesos para... Porque ustedes han trabajado... Ingeniería Química nació como una respuesta a que aquí había una... Una refinería. Una refinería y se crea el recopio y entonces había necesidades de más profesionales. Ustedes están trabajando con hidrógeno y experimentando en Ingeniería Química. La Escuela de Ingeniería Química, en colaboración con el Centro de Investigaciones en Energía Química y Electroquímica, ahora el CELEC, hemos hecho algunos proyectos de investigación básicamente en estas áreas de producir hidrógeno a partir de la separación del agua, tanto mediante métodos fotocatalíticos, o sea, usando la luz del sol, con un material ahí semiconductor que nos da esa ventaja de que permite la separación del agua en hidrógeno y óxido, como también en el CELEC, por ejemplo, algunos otros métodos más electroquímicos, que hay algunos colegas que también trabajan. Pero fundamentalmente, esa ha sido un poco nuestra labor hasta ahora a nivel de investigación de métodos renovables o procesos renovables para obtener hidrógeno a partir de diferentes fuentes. Dígame, don José Esteban, ¿cómo se almacena y cómo se transporta? Aquí yo he escuchado a varias personas decir que es ineficiente y cuesta mucho almacenarlo. Sí, bueno, como mencionamos, de las características que tiene el hidrógeno, al ser un elemento tan sencillo, es que es sumamente ligero, o sea, tiene una densidad muy baja. Entonces, para poder tener cantidades sustanciales del mismo, necesitamos almacenarlo y se requieren entonces de dos alternativas. O una es almacenarlo sometiéndolo a grandes presiones para poder comprimirlo y tener ahí una buena cantidad de materia en un espacio reducido. Y estamos hablando que dentro de los desarrollos comerciales para el transporte o almacenamiento de hidrógeno, estamos hablando de presiones de alrededor de... Las presiones típicas son o 350 bares o 700 bares. 700 bares básicamente podríamos entenderlo fácilmente como 700 veces la presión atmosférica que normalmente a la que estamos sometidos todos día a día. Entonces, sería aumentar en 700 veces esta presión que todos sentimos por parte de la atmósfera. Y ahí logramos comprimir una cierta cantidad de gas. Por ejemplo, para los vehículos comerciales de hidrógeno actuales, el tanque almacena alrededor de unos 5 kilogramos de hidrógeno, más o menos el peso o la masa que tienen. La otra alternativa es enfriarlo, ¿verdad? Enfriarlo a estas temperaturas muy frías, de tal forma que se convierta de gas a líquido. Y estamos hablando de temperaturas de menos 250 grados Celsius. Entonces, ciertamente son procesos que demandan, a su vez, energía. Entonces, quizás y ciertamente es uno de los... Podría decirse uno de los talones de Aquiles, del hidrógeno, de que cuando lo producimos, entonces no es solamente invertir energía en producir, sino que después también hay que invertir energía para poderlo almacenar y para poder eventualmente después transportarlo, ya sea mediante tuberías, igual que se hace, por ejemplo, con el gas natural o en camiones cisterna que eventualmente puedan transportarlo de un lugar a otro y llevarlo de un punto de generación a una estación eventualmente de servicio si es que estamos hablando de aplicaciones en automóviles. Pero sí es muy costoso. Sí, ciertamente, digamos, si calculamos una eficiencia del proceso como tal y hablemos de las tecnologías quizás más desarrolladas en este momento, que es la electrólisis, y que de hecho es una de las propuestas que se mencionan a nivel nacional, ¿verdad? Tomar energía eléctrica, separar el agua mediante este proceso de electrólisis, separarla en el hidrógeno y el oxígeno, de un 100% de energía renovable que yo tenga y quiero usarla para descomponer el hidrógeno, el agua, perdón, en hidrógeno y oxígeno, prácticamente utilizo el 50% de esa energía. O sea, el 50% de esa energía eléctrica que estoy invirtiendo para generar el hidrógeno se pierde en ineficiencia. Vea mi pregunta, que puede ser la pregunta del ciudadano que no somos expertos en la materia, no somos duchos, y yo diría, pero entonces si tenemos energía eléctrica y ya la estamos usando, ¿por qué vamos a hacer toda esa descomposición para poder usar hidrógeno? O sea, excepto que haya ahí algún concepto muy científico que yo desconozca y el público también, yo me pregunto si eso no es, decía mi abuelo, meterse en varas, en camisa de 11 varas. Sí, tal vez le mencionaba entonces que un 50% de la energía eléctrica que estamos usando para convertirla en hidrógeno se perdería tanto en el proceso electrolítico como también en el proceso de compresión y de transporte. Tal vez aclarar que no solo el proceso electrolítico es un 50% de ineficiencia, sino la separación y luego la compresión y el transporte. Ahora, ciertamente uno puede, si hace esa pregunta, bueno, y si ya tengo la electricidad, ¿por qué no la utilizo directamente? Acá el tema un poco es también, y digamos, de los propósitos del hidrógeno, es usarlo como un medio de almacenamiento de la electricidad o de la energía. Por ejemplo, dentro de los pro que tiene el hidrógeno, sería de que una energía renovable muchas veces no es constante. Una energía eólica, por ejemplo, o la energía solar. Podríamos decir, bueno, usemos energía solar para generar electricidad, pero y la podemos generar en el día únicamente, ¿verdad? En la noche no podemos. Entonces, necesitaremos alguna forma de almacenar, si logramos producir bastante durante el día, ¿cómo la almacenamos? Una alternativa, y que muchos ya conocemos, son las baterías, ¿verdad? Ciertamente esa es la otra tecnología paralela, digámosle, que se viene desarrollando. Entonces, una es almacenarla en baterías para luego hacer uso posterior de esa energía. La otra alternativa es más bien almacenarla formando hidrógeno, porque ya después este hidrógeno, yo lo puedo transportar a otro lugar donde, por ejemplo, no haya electricidad o cableado eléctrico, que por ejemplo es alguna de las aplicaciones que se piensan, digamos. Yo quería un poco que también usted nos dijera, porque ya estamos llegando al puro final de la entrevista, en las experiencias en otros países como Japón, que tenemos información de que no han sido como muy, tampoco no han podido desarrollar y siendo países desarrollados. Sí, bueno, en realidad esto es una cuesta arriba, ¿verdad? Porque, como mencionamos, si bien es cierto el hidrógeno tiene muchos beneficios, también tiene sus contras, ¿verdad? Uno son los costos, ¿verdad? Y es que lamentablemente la economía obviamente se mueve en torno a los costos. Entonces, si tenemos un combustible, o más para ser consistente, un vector energético que utilicemos, que me cuesta mucho producirlo, ¿verdad? Que luego me cuesta mucho almacenarlo, luego que a la hora de usarlo tienen eficiencias también. Al final lo que yo logro recuperar de la energía original es muy poca. Entonces, eso hace el proceso como tal muy caro y muy ineficiente, porque también uno puede decir, bueno, si tengo energía gratuita, solar, que no me cuesta nada, usémosla y no importa que sea un 50%, un 70% ineficiente, pero tampoco esa es la idea. Uno como ingeniero y como científico la idea es tratar de optimizar y no desperdiciar también la energía. Entonces, es un proceso complicado. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones donde el hidrógeno sí puede tener algunas funciones importantes y donde puede perfectamente desplazar o ser más ventajoso que usar energía eléctrica. Tal vez para ir terminando, la parte de ejemplos a nivel internacional, tanto Japón y California, que son los lugares en donde se han dado a la tarea de desarrollar. ¿Cuál es la situación? Quizás los dos ejemplos más representativos son el estado de California en los Estados Unidos y Japón. Son dos lugares que ya desde muchos años atrás han venido tratando de desarrollar y de impulsar fuertemente el uso de hidrógeno como combustible, principalmente para transporte. Sin embargo, aún después de tantos años y siendo países con tanto poder económico, por ejemplo, la situación de Japón en este momento, en términos, por ejemplo, si lo cuantificáramos, de cuántas estaciones de llenado de hidrógeno hay, estamos hablando que hay 90 estaciones de servicio en todo el país, ¿verdad? Son pocas. Son pocas. Y la expectativa, digamos, la meta que tienen, si mal no recuerdo, para el año 2021 es abrir 80 más, o sea, llegar a 170 estaciones de servicio en los próximos años. En un país donde podemos imaginar cuánta cantidad de automóviles hay y demás. O, por ejemplo, compañías como Toyota, que ha estado también impulsando mucho el uso de los carros de hidrógeno y tiene un modelo particular que es uno de los que más se ha vendido. En toda la producción que ha hecho Toyota de este automóvil, estamos hablando de poco más de 5 mil vehículos, ¿verdad? Cuando solo el año anterior vendió más de un millón y medio de vehículos híbridos, ni siquiera de combustión interna, únicamente híbridos. Entonces, de una u otra forma, eso nos puede generar también una perspectiva de que esos países que han impulsado y han puesto grandes presupuestos en esto, todavía apenas está comenzando. Y entonces no podríamos pretender de que aquí en Costa Rica también de la noche a la mañana todos vamos a andar con un auto de hidrógeno en lugar de los de combustión interna. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Es una combinación de diferentes posibilidades de usos de energías alternativas? Esa es mi opinión y creo que la compartimos muchos de los colegas que estamos en esta área. O sea, no existe una... En energías renovables y en todo este tema de energías, no existe una única solución, sino que necesariamente hay que combinar o hacer una combinación de las diferentes opciones donde tratar de aprovechar lo bueno de cada una y el potencial y el fuerte de cada una según su aplicación. Entonces, habrá una combinación de autos eléctricos para algunas otras aplicaciones o para algunos otros medios. Tal vez los autos de hidrógeno sean o funcionen mejor, pero no tenemos que limitarnos o centrarnos a pensar de que debemos de pensar únicamente en una alternativa. ¿Tienen ustedes la estimación aproximada de cuánto cuesta una estación para instalar el llenado de combustible de hidrógeno? El dato que tengo de referencia es que, por ejemplo, en Japón una estación de este servicio cuesta alrededor de cuatro millones de dólares la instalación, mientras que una de combustible fósil cuesta una cuarta parte, aparentemente cuesta alrededor de un millón de dólares. Entonces, como vemos, realmente los costos comparativos son altos, ¿verdad? Y de una u otra forma son los que también han inhibido el desarrollo de esta tecnología. Para cerrar, entonces, ¿cuál sería la conclusión como tema país que lo hemos venido hablando y lo ha introducido este gobierno en la discusión como posibles soluciones a todo el problema? Bueno, el petróleo ha subido de precio y eso también hace pensar a las autoridades que vamos a necesitar más dólares para comprar más petróleo. Sí. Yo diría que hay una realidad y es de que como país debemos de buscar la sustitución de los combustibles fósiles. Necesitamos descarbonizar nuestra economía, nuestra matriz energética. Sin embargo, lamentablemente, van a pasar muchos años para que eventualmente lo logremos hacer. Entonces, todavía de una u otra forma vamos a depender del petróleo, pero tenemos que ir buscando cómo ir sustituyéndolo y ante eso buscar las diferentes opciones que ya se han desarrollado y que están disponibles también de una u otra forma en el mercado. En el caso particular del sector transporte, hablemos de autos eléctricos, hablemos eventualmente de autos que utilicen o buses también, eventualmente hasta trenes, aunque también tal vez en nuestro país no sea muy aplicable, que usen hidrógeno. Pero una mezcla de todos, saquemos lo mejor de todos para lograr obtener un ambiente, pues, en la medida de lo posible libre del uso de combustibles fósiles. Muchísimas gracias, don José Esteban, por compartir esta información y, pues, precisamente eso es lo que está haciendo la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Ingeniería Química, otros centros de investigación, varios académicos que impulsan y trabajan en darle solución a este problema de buscar energías alternativas para sustituirlo por los combustibles fósiles.